¡Gracias! 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 ¡Sube por favor sus aplausos para todos los servidores! ¡Gracias! 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 Y aquí vamos a ver ya la cabeza de la carrera, recordemos que tienen que tener una distancia, los caletes de 2.700 metros y el resto de categorías harán 5.000 metros con un chiquito urbano. Los caletes darán una vuelta mientras hagan el meta y el resto de categorías tendrá que completar dos vueltas al circuito. ¡No paran de pasar corredores! ¡No paran de que los hagan disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!